¡Básate hoy! ¡Claro saca en su corazón! ¡Bienvenida! ¡Aleluya! ¡Siempre reposa a ustedes! ¡Desea hoy al Señor! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a Dios! ¡Bienvenido a nuestra vida, Señor! Tú eres la razón de mi vida Tú eres la razón de mi existir ¡Siempre reposa a ustedes! Tu amor no puedo caminar, eres la fuerza que me das para luchar. Cuando el camino tú levantas, si al soledad me encuentro en ese amigo que entra la mañana, cuando el camino tú levantas, si al soledad me encuentro en ese amigo que entra la mañana. Tú, es la luz en las milagras, de tu verdad, solo mis labios arras. Cuando el camino tú levantas, si al soledad me encuentro en ese amigo que entra la mañana. Tu amor no puedo caminar, eres la fuerza que me das para luchar. Cuando el camino tú levantas, si al soledad me encuentro en ese amigo que entra la mañana. Cuando el camino tú levantas, si al soledad me encuentro en ese amigo que entra la mañana. Cuando el camino tú levantas, si al soledad me encuentro en ese amigo que entra la mañana. Cuando el camino tú levantas, si al soledad me encuentro en ese amigo que entra la mañana. Cuando el camino tú levantas, si al soledad me encuentro en ese amigo que entra la mañana. ¡Gracias!